Y siguen los éxitos, con Venga Tapia, en Aguasotla, Guerrero, Bachacho Uno de los temas, a todos enamorados, a la gente que también, pues ha estado con nosotros En las buenas y en las malas, y compadre Skipper Productions, y compadre Vega Productions Y la gente ya del gabacho, Venga Tapia, en Aguasotla, a bailar, a bailar, a bailar A bailar enamorados, tema de bachata El Mixtequito Sombra de mi El Mixtequito Oye Y siguen los éxitos, con Venga Tapia, en Aguasotla, Guerrero, Bachacho Y siguen los éxitos, con Venga Tapia, en Aguasotla, a bailar, 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 a bailar Y siguen los éxitos, con Venga Tapia, en Aguasotla, a bailar, 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 a bailar Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo, si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué dicen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se hagan una de miel Copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasan Es que contigo mi amor Todo me sabe más odiando los más temidos Solo quiero tus ojos Toda la gente tiene su chapa, guerrero El show Maldito zombie Llego a mi vida Chester Toro Es el río De tu amor José Luis Hasta X, Cateo Pan, guerrero Supe, supe Esquipe Oye Organización MQ Cariño para ti Toda la mano de Chalpa, guerrero Martínez En San Martín, guerrero Señor Y para que le estrene El sonido Pantoche Desde esa noche en que nos probamos Nos dimos gusto Y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo Mira dónde estamos Seguimos juntos Y así nos queda Mi compadre DJ Cholo Llegaste Hizo un gran amor Y ahora sin ti no voy a Lígarte Amor, amor, amor Fica que hoy quiero bailarte Llegarte Y al DJ que toque humanos Ya vámonos a dormir mi amor Tus ojos, tus lágrimas ¡Qué bárbaro! Tu piel Que nunca se acabe esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo Tú y yo vamos juntos Diseños Panchito Records Llegamos, lloramos, lloramos, lloramos Y es que contigo mi amor Para Angelita Mejor eso Por amor, el flaco La noche baila La fachata La gente no entiende Qué rayos me pasa Es que contigo Omar Santiago, la gente de Zapotec De Lorenzo Carlos Guerrero Mi compadre De Héctor Cruz Con la banda de la Jardín de Niños Eres la relación más ¡Ay, Dios mío, santo! Y tú en ríos De tu amor En el cielo estrella Tú deja de brillar En la tierra Su padre canadito 26 Siempre vamos a rifar El caña Angelito Spade de Rácula Bravo Con caña Cotola Nia Martínez En San Para Loreli Y para ti De su amor Jesús El Pantoche Y desde esa noche En que nos probamos Nos dimos Dinos malos Son chapas Nos despegamos Después La manita tiempi Por mirar Vamos sin tan guerreros Seguimos juntos Y así nos quedamos Porque llegaste Desde Toto del Sabor Y ahora sin ti No voy a ninguna parte Toda la gente de Zapotec Tantablas Toda la música Que el famoso Oscar Cristian, Chucky, Changal DJ que toque humanos Amarte Que tienen tus ojos Yo diga el sol Cabios, tu piel Toda la gente de Toto del Sabor Te acaba esta luna de miel La copa y el vino Tú y yo Vamos juntos Desde que nos vimos Subimos Bajamos Lloramos Tu gran amor Miguelito Vidal Y es que contigo mi amor Para Oscar Guerrero Sabe mejor Y toda la banda de Zapotec Fogada Quemamos la noche Bailando bachá Oye, mi sequito Con la voz perrona Y no entiende Que es Diseño fantasma Es que contigo mi amor Todo me sale La banda de Zapotec Quiero tu sal La que tiene Sharpa Guerrero Diseño fantasma El más conocido El más conocido El más conocido Daniel Y todos los reyes Del éxito El más conocido El más conocido El más conocido